Hoy vamos a hablar del nuevo seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues a través de la pizarra. Vamos a daros algunas de las claves para poder entender el fútbol que practica o ha practicado Luis de la Fuente con la selección sub-21 y el fútbol que puede practicar Luis de la Fuente con la absoluta. Vamos a comenzar explicando los diferentes sistemas de juego que usa Luis de la Fuente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esa adaptabilidad a diferentes sistemas. Eso ya para mí es algo bueno, diferente a lo que habíamos visto con la selección española de Luis Enrique con la absoluta. Y comenzamos explicando que el sistema que suele usar Luis de la Fuente es el sistema 1-4-3-3 con un medio centro, dos interiores, dos extremos y un delantero, pero que otra de la adaptabilidad y durante el partido y durante muchos de los encuentros de la selección sub-21 es hacer esta modificación. Le da mucha importancia Luis de la Fuente a dos jugadores. Uno, ese 8, ese jugador creativo, aunque el 6 juegue de volante tapón, ese medio centro defensivo también tiene buen toque de balón. Le suele gustar a Luis de la Fuente tener un jugador de ese tipo, pero la importancia se la da a ese jugador creativo que acompaña siempre a ese medio centro y ese media punta. La idea de tener un media punta es otra de las características que suele tener los sistemas y los equipos de Luis de la Fuente. Otra de las cosas también que suele usar a veces es el sistema 1-4-1-4-1, donde lo que hace es poner a estos dos interiores. Hay partidos que necesita tener dos creativos en la misma línea, van a llevar ese peso del partido. Y otra de las modificaciones importantes que tiene Luis de la Fuente es cuando juega con un falso 9, que suele venir a asociarse aquí al centro del campo, dándole más importancia a esos extremos, jugando mucho más abierto y haciendo esas diagonales, jugando este delantero más como ayuda de un centrocampista para que no tenga marca esa defensa, o también podemos ver el delantero centro nato que suele jugar Luis de la Fuente. Otra de las características tácticas que tiene es que a veces juega con un delantero centro nato, a veces juega con un falso 9, por lo que hace que tenga más versatilidad el sistema de Luis de la Fuente cuando se enfrenta a diferentes rivales. Un segundo aspecto a resaltar en los equipos de Luis de la Fuente o en esta selección sub-21 era la solidez defensiva. Ha dirigido unos 42-43 partidos con la selección sub-21, metiendo 113 goles y solo encajando 24. Aquí vamos a explicar un poco cómo es la manera de defender de Luis de la Fuente. Lo primero siempre es un equipo compacto. El primer equilibrio o el primer bloque defensivo o el bloque compacto que da solidez al equipo es esta que hemos marcado con lateral, central, medio centro, central y lateral. Lo que suele hacer el equipo es estar juntito. Aquí se puede ver cómo aquí carril central tapado, dejando solo carriles laterales, siempre cerrando esa disponibilidad también de disparo, de jugar por dentro, para que lo tenga complicado el equipo rival. Aquí se puede ver también cómo incluso a veces Zubibendi se convierte, no en un central más, pero casi, con esta línea defensiva de 5. Otra de las adaptaciones que metemos es añadiendo el doble pivote. Aunque sea un jugador creativo, también le pide trabajo, Luis de la Fuente a ese jugador. Y aquí se puede ver cómo quedaría de nuevo el equipo cerrado con línea de 4, más un doble pivote, cuando está defendiendo ya en bloque medio-bajo. Y el número 10 lo pone, en media punta lo pone siempre aquí. ¿Para qué? Para que no pueda tener fluidez el equipo contrario, moviendo el balón por carril central. Aquí se puede ver cómo, de nuevo, esta solidez le dejan solo entrar por banda. ¿Qué pasa? Que ahora viene la tercera línea defensiva. Mete a los dos jugadores de banda, que Luis de la Fuente le exige trabajo defensivo. Es verdad que son jugadores, cuando a veces juega Cucurela, juega Brian Hill, son jugadores que además de tener verticalidad recorrido en ataque, también tienen un trabajo defensivo brutal. Y entonces, al final, se monta una línea de 4, más otra línea de 4, donde la única posibilidad que se le da al equipo rival es de poder mover la pelota en esta zona y cuando quiera meterse por estos carriles interiores, tener siempre al equipo bien colocado. Si a eso añadimos que a veces no juega con delantero centro, sino con falso 9, hace que el sistema de juego de España deje solo opciones de atacar por estos dos lados y que esté todo muy bien cubierto. Otra de las cosas importantes que podemos ver es cuando el equipo al completo se encierra, carril central y solo le deja las opciones de centros laterales. Ahí es donde está demostrando la selección de Luis de la Fuente ser un equipo también aguerrido y bien defendido. ¿Qué pasa cuando va jugando en ataque? Esa misma solidez defensiva la tiene en ataque. Es un bloque que, tras pérdida, intenta presionar fuerte y es cierto que, aunque defienda muy lejos de la portería, las transiciones defensivas las suelen hacer muy bien los equipos de Luis de la Fuente. Aquí podemos ver cómo el equipo se quedaría colocado de esta manera, pero verdaderamente la que vemos más casi siempre es esta. Es los dos centrales con el medio centro, los laterales a veces por dentro defendiendo y si os dais cuenta aquí tenemos un entramado defensivo. Si hay alguna pérdida, el equipo español está bien colocado para poder hacer ese robo. Y eso es a grandes rasgos, se podría explicar esto más detenidamente, pero bueno, para que entendáis un poco el entramado defensivo. Los resultados mandan. 113 goles a favor, 24 en contra en 42 partidos. Es una brutalidad a la hora de defender. El tercer aspecto a destacar en los equipos de Luis de la Fuente o como venimos diciendo, la selección sub-21 es la importancia que le da este entrenador, este seleccionador al jugador creador, al media punta, al delantero y a este medio centro defensivo. El sistema que más usa a la hora de poder atacar o a la hora de poder crear juego es siempre dando la importancia a este jugador creador, el 8 y a este jugador de media punta. Haría aquí como un pequeño triángulo. Vamos a intentar olvidarnos de todos los demás jugadores y vamos a estudiar un poco estos tres al principio. Otra de las cosas que podemos ver es como estos tres jugadores tienen una movilidad. Hace que necesitan que el juego de España progrese con ellos. Si lo hacen bien, España juega bien. Si le cuesta enlazar aquí, es verdad que España se atasca un poco. Entonces aquí podemos ver como a la misma vez que se va moviendo un jugador se van moviendo los otros dos para tener siempre una situación racional y de superioridad para mover la pelota. Aquí se puede ver como el 10 que juega media punta suele tener libertad. Y aquí el 8 como suele intentar asociarse junto con el 6 que siempre se queda como ancla para poder darle verticalidad al equipo lo suele dar el 10 y el 8 y el 6 suele dar ese juego posicional cuando recibe para no perder la pelota tampoco pierde la posición por si hay una pérdida. Y se puede ver como intenta hacer superioridades siempre con estos dos jugadores creativos o incluso cuando se va al otro lado. Esto es una de las cosas que podemos destacar de los equipos de De la Fuente con esto. Luego la importancia que le da también al delantero. Depende del partido del rival, De la Fuente puede jugar con un falso 9 para tener esa superioridad. Aquí podemos ver estos cuatro jugadores moviendo la pelota. Si os dais cuenta, tras pérdida el equipo está bien colocado para poder recuperarla de nuevo. Y en función de la movilidad que se dé, fijaos como aquí a veces juega de forma asimétrica. Es decir, juegan en horizontal el 6 y el 8. Este jugador creativo más el medio centro defensivo. Como el media punta y el delantero, este media punta también tiene posibilidades de convertirse en un segundo punta o un delantero por la facilidad y la movilidad de jugadores que suele hacer este seleccionador. Aquí se puede ver esto. Y luego también decir otra de las cosas que cuando el delantero juega de manera delantero centro, de falso 9, pues la idea es para darle el juego y los espacios necesarios para que el media punta se mueva por esta zona. De manera libre y poder conectar con esos extremos como haremos en el punto siguiente. Entonces, como hemos dejado claro, la importancia de este triángulo para Luis de la Fuente, junto cuando el delantero, no un delantero centro, sino que juega como un delantero más falso 9, más de media punta. Un aspecto que sí tenemos que tener en cuenta es que esta España de Luis de la Fuente también tendrá algo parecido a todas las Españas que estamos viendo últimamente, que es el trabajo del juego asociativo, porque eso se implantó en España en la época de Luis Aragonés y todos los seleccionadores, ya sea de fútbol base, de la sub-21, sub-19, sub-20, también juegan de esta manera. Entonces, lo que sí va a hacer Luis de la Fuente, esto no va a cambiarlo. Es cierto que meterá matices para ser a lo mejor más sólido en defensa, un juego más vertical, pero no podemos olvidar que ese juego asociativo estará tanto con unos sistemas o con otros. Si vamos a este primer sistema, que sería el 4-3-3, aquí podemos ver las flechas, siguen estando los triángulos, los famosos triángulos, ¿no? Con este sistema, si cambiamos de sistema, veremos cómo también están los triángulos. Es cierto que aquí estos triángulos serían más raros, pero bueno, la idea es que siga asociándose, sigue teniendo estos 3-4 jugadores para poder tener superioridades y si jugamos en campo contrario, pues seguiremos igual. Aquí se puede ver cómo en campo contrario el equipo está de manera racional, como hemos explicado en vídeos anteriores, de tal manera que siempre que la pelota la tenga un jugador español, tenga las tres opciones y que cuando se pierda la pelota se puede recuperar fácil tras pérdidas. Entonces, lo dicho, siguen estando los triángulos, ese juego asociativo no va a cambiar y eso pues lo explicamos aquí de manera breve y rápida porque todos los que siguen a la selección española ya saben cómo se trabaja y de qué manera España lo pone en funcionamiento. ¿Qué esperamos? Pues que no sea tanto pase horizontal, tanto buscar pase seguro, sino también intentar hacer un juego un poco más vertical, usar las transiciones ofensivas, a ver si Luis de la Fuente le saca partido a eso, porque eso puede hacer que España sea más versátil, tenga mucho más peligro para los diferentes rivales. Y por último vamos a destacar otro aspecto importante que es la amplitud que siempre busca Luis de la Fuente con la selección para poder tener carriles interiores y esa amplitud muchas veces te lo dan los extremos y muchas veces los laterales. La importancia que tiene para él esa posición, ya que juega con el 4-2-3-1 o el 4-3-3, esa importancia de las bandas para ser verticales, para tener profundidad, para dar amplitud al equipo, para hacer el equipo rival mucho más ancho o mucho más corto para poder conseguir el uno contra uno. Eso es el primer aspecto a destacar. Y el segundo, la importancia de este delantero centro, que es el que va a provocar que ocurran cosas en esta zona del campo y que puedan ser ocupados por otros jugadores. Comenzamos y lo explicamos. Lo primero, como hemos dicho, el 4-3-3 de la Fuente, ya sabemos que también modifica con ese media punta. ¿Cómo nos encontraríamos en campo rival? Aquí podemos ver lo que hemos dicho lo primero. Aquí ya hemos cambiado al 4-2-3-1. Podemos ver el media punta cómo se va a mover por detrás del delantero. Este delantero centro está fijando a los centrales y el media punta ya sabe que tiene dos zonas donde poder ser ocupada. Pero no solo por el media punta. En este caso es cierto que los extremos son los que te van a dar esa amplitud y eso puede ser ocupado por el 3, por el 6, por el 8 y por el 2. Estos espacios, ¿no? Pero también puede pasar lo siguiente. Que la amplitud te lo dé los laterales. Eso también se puede ver mucho con Miranda, con Cucurela, y esos laterales profundos que suele poner España. Y aquí entonces esa profundidad te lo van a dar los laterales y estos jugadores se van a meter por dentro para ocupar esta zona. Si os dais cuenta, de nuevo ya España está colocada racionalmente. ¿Preparada para qué? Para que estos jugadores puedan tener protagonismo en esta zona, que los laterales tengan profundidad, verticalidad y también protagonismo en ataque. Que este delantero centro, a la misma vez que puede rematar, va a hacer que se fijen estos centrales para poder mover la pelota de manera adecuada por aquí, junto con los dos interiores o media punta, ese jugador creativo y este media punta para darle fluidez al juego. Esta línea de 3 va a estar defendiendo por si se necesita para poder cortar el juego. A la misma vez está de manera racionada para poder hacer esa presión tap pérdida y sobre todo este movimiento también importante. El delantero puede venir a recibir balón cuando juega, por ejemplo, de falso 9 para que estos dos jugadores, que son jugadores casi delanteros, porque los extremos a día de hoy también pueden ser delanteros, háganse a diagonales y ocupen el espacio dejado por este delantero. Si os dais cuenta, la importancia que tiene, como hemos dicho, para la selección o para los equipos de Luis de la Fuente, la amplitud que te da, ya sea con los extremos o con los laterales, y la movilidad del 9 para que esos espacios sean ocupados y sea una España más vertical y de más profundidad y pueda llegar goles de muchas diversas maneras. Es una de las cosas que creo que si Luis de la Fuente lo hace bien, pues España podrá conseguir resultados que todo el mundo desea y sobre todo victorias y a ver si consigue algún título. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.